El Ministerio de la Presidencia crea cuatro viceministerios y más de diez departamentos, amigas y amigos. El Ministerio de la Presidencia emitió una resolución con la que cambio de nombres en algunas áreas, así como un rediseño de la estructura organizativa de esa dependencia estatal. A través de la resolución 2021-2, este Ministerio crea estas dependencias. Los viceministerios creados de forma transitoria son desarrollo social, el de agenda digital, el de coordinación de seguridad, el de proyectos de inversión. Bueno, cuando hablamos de creaciones, estamos hablando de gastos, de más personal para que cobren en el Estado amigas y amigos. De eso es que se trata. Uno de los puntos que el partido revolucionario moderno más crítico en la campaña electoral es el que tenía que ver con el abultamiento de la nómina pública. Sí, el abultamiento de la nómina pública, las botellas y las creaciones de puestos fantasmas en el Estado para beneficiar a compañeritos de las bases. Bueno, pues, veo que estamos haciendo lo mismo que criticamos. Se está haciendo lo mismo que se criticó. Y en política eso es doble moral. Reitero, uno de los puntos que el PRM más criticó al PLD, a los gobiernos de Danilo Medina, fue la gran nómina pública, el abultamiento de la nómina. Entonces, ahora están haciendo lo mismo. Cuando se habla de creaciones, estamos hablando de personal. Cada dependencia de esos viceministerios va a cobrar en el Estado. Además de los 10 departamentos. estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo que tanto criticamos. Con acciones como esta damos señales de que no estamos cambiando nada. Por lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Esta no es una señal del cambio. Esa no es una señal. Y lo correcto es lo ideal sería dejar sin efecto esta disposición, esta resolución del Ministerio de la Presidencia. Eso fuese lo correcto. pero no. Eso ha salido en los medios con gran entusiasmo. Ya eso está en todas partes, amigas y amigos. Eso está en todas partes. Usted encuentra eso. lo correcto es, repito, eliminar eso para no caer en la doble moral. Cambiamos radicalmente de tema. Un saludo.